En este video vamos a hacer un experimento social Que es lo que pasa en la noche cuando tres hombres salen vestidos de chica en la calle Hola Marcos Es que las vuelvo locas como la piel a los asos Ay, me graban con miedo Hola papi, ¿a quién? ¿A quién se los lleva a llevar? Puta Dale a la primera serie de amor Libertad Puta, que rico, eh Ya me lo llevaron Un pescado No lo he, lo capturé Habla, bastardo Que hables te digo Te estoy diciendo que hables, bastardo Habla ¿Qué está pasando aquí? Lo escucha electrónico Lo que falta papi, tú te me quitas Tú en la neverita, ya no me la puedo Esa no la va adivina Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos En una y después de la una llegamos a las diez Por nada del mundo escucha esto Ya no sé disimular tu recuerdo no se va Me hace pensar que yo no soy para ti Y ahora pagó un divino y me dijo la neverita Paraguas, le vendo paraguas que aguantan todo hasta su suegra Paraguas, deme uno Por supuesto amigo Pero es cierto que aguanta con todo Claro amigo Pongámoslo a prueba Es anti agua Es anti huelpes Para que ustedes vean amigo Se va a llevar un producto de buena calidad Globo ¿Qué está pasando aquí? Magia ¿Qué va a ordenar caballero? Pégueme el especial de la casa El que dice aquí De acuerdo ¿Y de tomar caballero? Una cerveza por favor Dentro de 20 minutos sale su orden Si me permite le retiro el menú Gracias Aquí está su orden caballero ¡Fuego! 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 Caballero disculpe Pero el platillo de la casa Es un bistec Termino medio Al juego La cagué ¿verdad? Detente Detente ¡Ya tranquilo! ¡Detente que me orino! ¡Detente! ¡Está bien! ¿Qué está pasando aquí? ¡Golosa! ¡Qué largo día! ¿Verdad? ¡Qué largo está ese palo! ¡Qué largo! ¡Ya! Ahora amanecí muy motivado Le dije a mi novia Que viniéramos a correr Desde temprano Porque Ahora va a ser mi amor El día que más bien vas a correr ¡Eso! El día que más vas a correr en tu vida ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo otra novia Mi amor Mi marido Mi amor Ya vine de trabajar Mira lo que te traigo ¿Por qué estás así? Me estaba bañando mi amor Ah, sí Tengo que contarte algo Sino mi mejor amigo ¿Cuál es un amigo? ¿Andrés? ¿Andrés? Se va a quedar una semana mi amor Está bien mi amor Toma Ahí te cambia Porque vamos a salir a cenar esta noche ¿Y tú quién eres? Soy Andrés ¿Recuerdas que mi mejor amigo había venido? ¿Y a dónde va a dormir? En la misma cama Con ustedes ¡Lo mato! Cuénteme su problema Tengo unos días que me duele la muñeca Y quiero ver si me puede sobar Voy a checar Está quebrada ¿Quebrada? Bueno, más o menos ¿Me puede curar? Sí Quítese la camisa ¡Puta la camisa! Sí, ¿se quiere curar o no? Sí Entonces quítese la camisa y cállese Seguro que me va a curar ¿Se quiere curar o no? Sí ¡Cállese! Seguro que me va a curar Seguro ¡Cállese! Atilio ¿Qué estás haciendo? ¡Patrón! ¡Se lo puedo explicar, papá! El luto que te haya dejado Una hora cuidando mi negocio No quiere decir Que te pongas a hacer Mi trabajo ¿Quiere decir que usted No es el sobador? No ¡Hijo de... Hola, hijo ¿Cómo estás? Te quería pedir algo, papá Ajá, dime Papá, yo sé que ya te pedí muchas cosas Quería ver si me podías mandar un pantalón de marca Y una camisa de marca Y fíjate que todos mis compañeros andan el iPhone 13 Yo quisiera un iPhone Quería ver si tú me puedes mandar el iPhone 13 también Eso es lo que tú quieres Sí, papá Solo eso quiero Si tú me lo mandas sería el niño más feliz de todo el mundo Está bien, hijo Últimamente no he trabajado mucho porque no ha habido trabajo Pero ya voy a ver cómo te lo mando Te amo mucho Mi camisa Mi pantalón ¡Wow! Mi iPhone ¡Sí! Hola, hijo ¿Cómo estás? ¿Te llegó todo lo que te mandé? ¡Sí! Y me has hecho muy feliz, papá Muchas gracias Sabes que lo hago con mucho amor, hijo ¿Estás bien, papá? No, no, tranquilo No me pasa nada Ya me tengo que ir a trabajar Te amo Valora a papá y a mamá No te imaginas el esfuerzo que ellos hacen Para verte feliz Disculpe, ¿cuánto cuestan estos zapatos? 100 dólares le cuestan, caballero Solo esto tengo Y no tengo nada que ponerme No, caballero Eso no le gusta Entiendo No, caballero No, caballero No, caballero y no mire hay quien 3 doritos después 3 doritos Cómprale, chúmpate, chúmpate Goloso Tengo mucha hambre y no tengo dinero Tienes mucha hambre, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Toma, para que te compres algo para comer Pero esto es mucho Gracias, señor Quiero que me hagas un favor En este portafolio tengo las escrituras de la casa de mi madre Quiero que se las entregues, por favor Aquí adentro va escrito el nombre de mi madre y la dirección Dile que la amo mucho ¿Y por qué no se lo entrega a usted, señor? ¿Qué decía? Usted es la señora Margarita Esperanza Sí, ¿por qué? Aquí le manda a esto su hijo ¿Mi hijo? Pase Los documentos de la casa Si nadie me quitara mi casa Él dijo que la amaba mucho Gracias Tengo algo que enseñarte Sí, él fue quien me dio los documentos de su casa Él murió hace cinco años Ay, no Ya va a venir mi hombre Ya es tarde Pobrecito Todo el día trabaja mucho Y no he hecho nada de cena ¿Qué le puedo preparar? No Pollo con mi mujer Un par de huevos De... ¿Y esto qué es? ¡Esto no es mío! Aunque me está haciendo infiel Mi marido A ver ¿Qué más encuentro por aquí? ¿Y otro? ¿Y otro? Mi amor Ya vine de trabajar Ya me voy ¿Dónde estará mi marido? Me imagino que con sus amigos borrachos La feca del mar En su nombre Entre las aguas Le voy a llamar Le voy a llamar Mi mujer Hola ¿Dónde estás animal? Me imagino que bebiendo otra vez con tus amigos ¿Verdad? Y no vendrás a volver a la casa esta noche Otra vez Mi amor Pero te dije que iba a llegar en la noche ¿Que dónde estás animal? Ahorita estoy en una reunión de trabajo Quiero que te vengas Ya Y me traes la leche del niño Que ya no hay Pero si ayer la compré Que ya no hay Te estoy diciendo Está bien Ya voy a llegar entonces Un momento por favor ¿Y ustedes saben bailar? La cagué ¿Verdad? Perdón señor oficial Pensé que ya teníamos confianza No Se le arruino pues No Está durmiendo Claro que se le arruino Que no ve ¿Necesita ayuda? Pues claro Dale un poquito más Dale Ya casi No salvió Aquí la única solución Es que intentemos de otra forma ¿Necesitan ayuda? Pues claro Aló La moto que me prestaste No sirve Ya intenté arrancarla Y no arrancó Y le echaste gasolina Imbécil Claro No Origens No 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 ah 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 ¿Mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Tú debiste haber agarrado esas llaves Solo pasas jugando Quizás para jugar las ocupaste Búscalas Y me las entregas rápido que tengo que ir a trabajar Ahorita las busco Júrate Mi papá no me quiere Solo pasa enojado conmigo Quizás me voy a ir de esta casa No, hijo ¡Abuelito! Tu papá te ama Lo que pasa es que su trabajo lo mantiene muy estresado Pero él todo lo que hace, lo hace porque te ama Tienes razón, abuelito Mira, allá están las llaves Entrégaselas ¡Sus llaves! ¡Gracias, abuelito! ¿Encontraste mi llave? Sí, aquí está Debajo del coche estaba Mi abuelito me dijo ¿Abuelito? Yo sé, hijo, de que tu abuelo nos dejó un vacío profundo Pero debemos de superarlo algún día ¿Y si vamos por un helado? ¡Vente! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Hola! ¡Alejandra! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto, amiga! ¿Cómo has estado todo este tiempo? Desde la prepa ya no sé nada de ti De verdad, te casaste Aló, hola, Stephanie No, 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 no me molesta Solo estaba comiendo, pero no te preocupes Yo te puedo contestar todo el tiempo que tú quieras Descuida, yo siempre estaré pendiente En lo que necesites Pinky Promise, siempre estaré para ti ¿Hola? Ah, no, no, no se me vio el video que iba a pasar ahora por ti Claro, queremos ir al cine Solo dime qué horas pasa por ti ¡Dame ese teléfono! ¡Ya estoy cansada! Todo el día pasas en ese maldito teléfono Hablando con esas amiguitas ¡Pero mi amor! ¡Que me callas! ¡No tienes nada que estarme diciendo ahorita! ¡Pero mi amor! ¡Cállate! ¡Mi amor! ¡Era tu teléfono! ¡Que te... Me perdí ¿Qué pasa? No enciende Hola amigo, ¿no le enciende? No amigo, fíjese que ya tengo una hora a estar intentando Pero mire, aquí no puedes estar mucho tiempo solo Le puede pasar algo ¡De verdad! Mire, dejemos su coche aquí y vámonos en el millo Y lo voy a llevar al pueblo más cercano Para que la policía le ayude con su coche Se lo voy a agradecer mucho ¿Quiere decir que a usted lo trajo una persona acá Para que nosotros le ayudemos con su coche? Sí ¿Nos puede decir cómo era esa persona? Me recuerdo que era alto Se me olvidó cómo era Volvió a pasar Oficial, vaya a traerme el expediente 51, por favor ¿De casualidad no es esta persona? Sí, sí, esa persona es, señor oficial Esta persona murió hace 3 años en el lugar donde lo encontró a usted Y esta es la quinta vez que nos trae personas acá para que les ayude Mi primera vez en el gimnasio Lo estás haciendo mal ¡Culero! ¡Culero! Quieras, Lucrecia Ya no aguanto el vago de mi marido Todas las noches sale Dice que con sus amiguitos Yo ya no sé qué hacer para que se quede en la casa a dormir ¡Ay, Betty! Es fácil lo que tienes que hacer ¡Dale agua de calzón! ¡Tienes razón! ¡Llega, dame cena! ¡En eso estoy, baby! Le falta algo ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Ya está la cena! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Qué rica está esta bebida! ¡Mi amor! ¿Y no vas a salir a jugar con tus amigos esta noche? No, no creo, mi amor Tengo mucho sueño No sé por qué ¡Vieja! ¡Ya vine, vieja! ¿Puedes hacerme algo para comer? ¡Prepárame un sándwich con pollo, mi amor! ¡Pero, mi amor! ¡Tú sabes que no soy muy buena cocinando pollo! Tranquila, mi amor Yo sé que lo vas a hacer muy bien Yo confío en ti Te va a quedar súper rico Está bien, mi amor No te decepcionaré ¡Vaya, mi amor! ¡Aquí está tu sándwich! ¡Sí, mi amor! ¡Qué rico huele! ¿Pero qué es esto? Iba caminando por la calle un señor Cuando de repente ¡Señor, señor! ¡Se le salió la paloma! ¡What the fuck! ¡Ay, qué viejo más estúpido! ¡La otra paloma! ¡Ajá, jajá!